¡Suscríbete al canal! Y aparte, Daniel, te voy a dedicar el capítulo y siéntete orgulloso de ello, porque el capítulo que viene hoy, el de la caja de música, a mí personalmente me parece un prodigio en diseño. Bueno, ya lo veréis, se trata de un nivel entero que es en sí un puzzle, está genial. Bueno, no voy a contaros nada más, pues si no lo habéis visto, vamos con ello. This old witch has me nervous. Something she said has filled me with disquiet. She mentioned the king of the angels. I am sure I heard her correctly. What does this mean? Why do I have this feeling of dread? I am sure I have this feeling of dread. Bueno, hemos conseguido el cilindro verde. Usa el cilindro verde en la máquina para abrir un nuevo camino dentro de la caja de música. Venga, venga. A ver. Vale. Colocamos el cilindro y reproducimos. Voy a explicaros un poco cómo funciona esto, porque a lo mejor muchos no lo pillaréis. Bueno, hay que colocar los cilindros musicales, ¿vale? En el momento que los colocamos y le damos a reproducir, nos aparece ahí un temporizador. Y eso indica el número de segundos que tenemos abierta la vía, ¿vale? El camino, el nuevo camino, por así decirlo. A esto hay que añadir que vamos a ir consiguiendo cilindros de distintos colores y se nos van a abrir múltiples caminos. Este nivel, ya digo, es una pasada nivel de diseño. Se nos ha abierto un pergamino, nos aparecerá por aquí, a ver. Algo, algo. Sí, ahí abajo. Vale, prisa para el puzzle. Music Box. Instrucciones de uso. Para efectuar tareas de mantenimiento, puede controlar los mecanismos dentro de la caja utilizados en el dispositivo central. Al desplazarse por los pasillos, asegúrese de que los cilindros de música están colocados en el orden correcto. Recuerde comprobar la decoración de cada pasillo para tener una referencia del color correcto. Bueno, esto viene a indicar simplemente que cuando coloquemos el cilindro verde, se nos abrirá el pasillo verde. ¿Vale? Por motivos de seguridad, mantenga a los niños fuera de alcance de la Music Box. Pues, bueno, muy bien. Bueno, vamos primero a ver que aquí está lo que es la caja de música en sí. Vale. Aquí veis que tenemos el camino cortado, no podemos avanzar. ¿Vale? Por aquí tampoco, como veis. Por aquí, a ver, es por donde hemos venido. No, hemos venido teleportándonos ahí directamente. Si nosotros intentamos pasar ahora, vemos que hay unos pichos que no nos dejan pasar. ¿Lo veis? Vale, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es colocar el cilindro verde y darle a la máquina. Espérate. Es que hay que colocarse muy bien para que funcione. Venga, ya está. Mientras la música esté sonando, vamos a coger el pecamino. Vaya, me cazó. Creo que tenemos que ser más rápidos. Cógelo rápido. Eso es. Vale. Me ha dado, pero he cogido la gema, que es lo que quería. Me ha quitado un pelín de vida. No pasa nada. Puñetera, Baba Llega, ¿eh? Venga, vemoslo otra vez. Ahora sí vamos a pasar. Vale. Bueno, hemos llegado a otro sitio y tenemos el cilindro rojo, ¿vale? Y ahí tenemos una especie de portal, ¿vale? Cogemos el cilindro rojo. Si nos metemos aquí... Ahí veis la animación, que parece que Baba nos coge con sus garras y nos coloca otra vez en el punto central, donde está la caja de música, ¿eh? Vale. Ahora tenemos cilindro rojo y cilindro verde, ¿vale? Hemos colocado, ahí lo habéis visto, el verde y el rojo. Vamos a reproducir selección. Vale, hemos llegado aquí. Aquí veo que no podemos acceder a ningún otro sitio. Ahí lo veis, ¿vale? Si intentamos pasar, hay unas ruedas ahí que no podemos... No hay otra salida, con lo cual nos colocamos aquí. Creo que esta escena se puede pasar, sí. Y ya estamos otra vez en el centro, ¿vale? Vale. Entonces... Vamos a ver qué pasa si... Colocamos la roja... Y le damos... Vale. Aquí no ocurre nada. Sí, sí ocurre. Ocurre que nos han salido unas plataformas. Corre. Vaya, cuidado que me caigo, ¿eh? Genial. He saltado demasiado, macho. Vale. Relaja, relaja. Me va a llegar. Vamos a hacerlo más tranquilos esta vez, ¿eh? No es que espera que salga la plataforma. Eso, salcamos. Un salto sencillo nos permite llegar. Cuidado que ahí casi me caigo. Perfecto. Hemos llegado a este punto, ¿vale? Aquí tenemos para cargar magia. Aunque prácticamente voy lleno, pero bueno. Perfecto. Vale. Por aquí veo que no podemos hacer absolutamente nada. No. Y por aquí tampoco. Eso está bloqueado. Tenemos que volver a la caja de música. Pasemos esta escena. Vale. Pasillo central. Vale. Como veis hay dos pasillos de color rojo. ¿Vale? Nosotros hemos ido antes por ahí. ¿Vale? Pero ahora vamos a probar el otro pasillo de color rojo. Que es este de aquí. A ver si se abre algo. Sí, efectivamente. Plataformas. Bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vale. Y aquí llegamos a un sitio que veis que el suelo está de color morado. Nos vendría bien. Mira, se nos ha abierto este verde. Podemos pasar. Rápido. Eso es. Y coger el morado. ¿Vale? Ahora el tener ya tres cilindros. El magenta. Vale. Magenta. Podemos combinar. Para hacer varias combinaciones de colores. Y buscar nuevas rutas. ¿Vale? Venga, esto lo vamos a pasar. Eso es. Venga, vamos a colocar ahora el magenta. El magenta, pero lo vamos a colocar seguido del rojo. ¿Vale? Eso es. Vamos por aquí. Vale. Vale. Diez. Nueve. Vale. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Vale. Ahora el magenta se nos abre. Cuidado. Cuidado. Eso es. Y cogemos el cilindro amarillo. Muy bien. Está un poco loca esta mujer, ¿eh? Babayana. Bueno. Omitimos la escena. Vale. Yo creo que ahí ya no había más salida. Tal como estaba colocado. Estaba el rojo. Luego nos hemos ido a por el magenta. Vale. Pero vamos a colocar el amarillo. Nos faltaría todavía uno por conseguir. Vale. Ahora el amarillo. Ahí. Eso es. Ahora vamos a ir por aquí. Saltamos. Cuidado. Que nos caemos, ¿eh? Vale. Hemos llegado aquí. Perfecto. A ver. Ah. Casi paso, tío. Casi paso. Eso es. Y cogemos el azul. Perfecto. Vale. Ya tenemos todos los cilindros, ¿vale? Nos va a devolver al centro, ¿no? Bueno, pues esto lo paso. Eso es. Bueno, ya tenemos todos los cilindros, ¿no? Pues vamos. Eso. A colocar el azul ahí. Vale. Bien. 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 Eso es. Venga, pasamos. Ahí va. Ese rayo, macho. Un, dos, tres. Aquí esperamos que salga el cuarto, el quinto. Pasamos. Venga, perfecto. Vale. Ahora aquí habría que poner el magenta para evitar esta trampa. Porque aquí que hay, no hay nada. Ahí necesitamos poner magenta. Vale, hemos puesto el verde. Tenemos que esperar un poco. Hay que esperar a que se pase el verde. ¿Vale? Eso es. Sí, pero el magenta ya. El magenta. Vale. Le he hecho... Le he dado para cagar. Giro, tío. Condenado. Vale. Y ahora aquí hay que poner el verde, que no le tenemos. Con lo cual, no vamos a poder pasar. Vale. Voy a apuntar aquí la libreta. Si nos importa el orden. ¿Vale? ¿Qué es? Vamos a ver. Bueno, aquí se nos va a abrir el amarillo. El pasillo amarillo. Otra vez con los fuegos. Pero casi no tengo vida. Ahí me dio. Pero no va. No, no me ha matado. Paso rápido. Nada, se acabó. Bueno, vamos al punto contrario. Bueno, ¿os acordáis del orden, no? Lo voy a apuntar. Rojo. Azul. Luego era el magenta. Y ahí tenemos dos opciones. O bien el verde o bien el amarillo. ¿Vale? Creo que en uno estaba la rosa. En ese último desvío que hemos visto. En uno estaba la rosa, me parece. Y en el otro estaba ya un guardia, me parece, con una gema. A ver. Vamos a ver. Rojo. Luego el azul. Vale. Después el magenta. Verde y amarillo. Vamos a hacerlo así. Venga. Hay que repetir todo el proceso, eh. Ya sabéis. ¿Vale? Saltamos. Vale. Bueno, ya sabéis cómo ha dado los rayos, ¿no? Hay que esperarse. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Pasamos. Aquí hay que pasarlo seguidos. Vale. Perfecto. Ahora viene el magenta y si no va a abrir esta zona. Solamente tenemos que girar y ya está. Para pasar por debajo. Vale. Perfecto. Y aquí se nos abre ahora el verde. Es solamente pasar corriendo. Tres, dos, uno. Vale. Ahí está la rosa. Vale. 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 Bueno, se nos ha olvidado una gema verde que estaba en el otro lado, ¿vale? El otro lado es justo en el último punto, ya sabéis, de donde hemos llegado con el color magenta. Había dos desvíos. Uno era el verde y otro era el amarillo. Nosotros hemos ido por el verde que estaba la rosa. En el amarillo estaba la gema verde. Lo digo porque ha habido un chico que me dejó en comentarios que le faltaba una gema que no encontraba. Bueno, pues está ahí, que lo sepas, ¿vale? Vale. 5.300. No sé si puedo hacer algo con eso. A ver. Vale. Teo de choque. ¿Esto cómo es? L2, X, más X. Vale. Venga, la voy a comprar. Total, al final las vamos a tener que comprar todas. Vale. Venga, continuemos. Venga, continuemos. ,Jake, tomando su reel. Calando, perfect. Vamos a ver si que le viven nos sufría con él y noanni. Por ahora, él se. Lo van a gesillar. La tierra requiere de sacrifice. Sacrifice, espero que God fuera, porque sin uno hará. No importa. FX Bueno, según nos ha comentado Zobek ahí, en el, bueno, en lo que es, no sé decirlo muy bien, si es el prólogo del capítulo o qué. El caso es que nos ha comentado que Baba Yaga nos ha mandado a un sitio, dirección hacia la tierra de los muertos, para encontrarnos con el tercero de los señores de las sombras. El rey de los Nicromanta, me parece que era. A ver. Bien. Un lugar muy extraño donde estamos, eh. Saltamos. Sube. A ver, aquí tenemos un punto de agarre. Bien. A ver, creo que por ahí puedo subir, ¿no? Sí. Y ya por aquí voy girando. Mira, por ahí se ve una abertura. Eso es. Saltamos. Sube. Bien. Hacia la tierra de los muertos que nos dirigimos, eh. Aunque prácticamente esto... Decían que era un cementerio de titanes, eh. Veremos si no nos encontramos aquí con algún titán. Fijaos, eh. Qué pasada, tío. He diseñado este juego, tío. Qué pasada, qué pasada, tío. Qué pasada, tío. Descuélgate. Vale. Ahora desde ahí, saltamos. Vale. Descuélgate. Perfecto. Bueno, aquí hay restos de esqueletos. No tengo agua hendita. Bueno, pues nada. Sin agua hendita. Tampoco tengo un cristal, eh. Vamos a ver por aquí. Hay que recargarse de... De las sub-armas distintas que tenemos. Venga, a ver si sueltan cosas interesantes. A ver, nada por ahí. Mira, agua hendita. Ya tenemos. Aquí tenemos un caballero. A ver. Con un pergamino. Los restos de la última batalla. Vale. Por aquí nada. Bueno, parece que no hay enemigo, ¿no? Bueno, parece que por ahí podemos saltar, ¿no? ¿No hay otro camino? No, por ahí parece que no. Venga, vamos a utilizar las botas. Adiós. Me he ido de vareta, eh. Me he ido de vareta. Sube, Gabriel. Sube. Se me ha ido el salto. No sé muy bien para dónde. Eso es. Menos mal que vienen enemigos. Que la verdad que estoy tieso de vida. Eso es. Muy bien, campeón. Eso es. Vamos a darle duro a estos. Eso es. A ver. Cuida, 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 cuida. ¿Me he quitado los que se arrastraban? Sí, solo quedan dos ejeletos, ¿no? Vale. No sé si... A ver. Sí, sí, sí les hace la salada. Eso es, bien. A ver. Cuidado. Bien. Esos bichos que se arrastran, tenemos que acabar con ellos rápidamente, porque si no se meten en un ataúd y se convierte en una especie de bicho animado. El ataúd lo convierte en una especie de bicho animado bastante duro. Así que es mejor eliminarlos cuando todavía no están dentro del ataúd. No sueltan mucho su arma, que digamos, ¿eh? Aquí, ¿eh? Por aquí puedo continuar. ¡Ay! Cuidado, que me caigo. Por ahí no puedo avanzar. Vale. Pero por ahí atrás sí, ¿no? No tiene pinta. A ver. No. Ahí parece que hay una especie de pared invisible que no me deja avanzar. Por ahí no es. Demos la vuelta. A ver. Por ahí tampoco me deja, ¿eh? No me lo puedo creer. No, por ahí tampoco puedo. Pues solamente puedo continuar por aquí. Voy destruyendo todos los objetos destruibles que haya. Para conseguir abastecerme de su arma y de... Bueno. Y de cualquier cosa que pueda encontrar. Mira, ahí hay otro caballero. Deja de caer. Vale, gema azul. Perfecto. Vale. A ver. Allí brilla algo, ¿lo veis? Y tiene pinta de ser una especie... Yo creo que es un caballero caído, ¿eh? Bueno, ahora intentamos subir ese brazo. Vamos a ver primero si podemos subir por aquí. No lo deja, ¿no? Y aquí no hay más salida. Vale. Hay que supervisar bien porque en esta zona recuerdo que el camino no está claro. Nada claro, ¿eh? Y había que buscarse un poco la vida para poder continuar. Vale. Ahí arriba se tiene que poder subir de alguna manera. Eso lo tengo a un lado. Vale. Por ahí no puedo subir. Por ahí tampoco. Vale. Y ahí no me dejaba saltar, dijimos, ¿no? Y por aquí tampoco puedo pasar. Vale. Vamos a ver si puedo subir. ¿Esto se puede romper? No, parece ser que no. Ahí arriba hay algo, ¿vale? Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se subía. Espérate, a lo mejor podemos saltar desde aquí. Por ahí no podemos golpear. A ver. Y ahí abajo no hay nada, ¿no? Espérate, a ver. Mira, había hadas. Venga. Sube. Eso. Bueno, pues aquí no podemos continuar por lo que veo. Vale. Vamos a mirar. Ahí no hay nada. El único sitio por donde puedo continuar es por aquí. Vale. Vale, a ese brazo podemos subir. Correcto. Eso es. Vale. Y de ahí se supone que puedo llegar con el impulso de la bota ciclón y un doble santo. Correcto. Vamos a ver. Vale. ¿Veis? Eso es lo que tenemos que evitar. Que esos bichos se transformen en esta especie de ataúdes con patas. Porque son muy puñeteros. Mira, voy a soltar una de estas a ver si hace algo. Genial. Encima también me agarran. Vale. Casi le ha salido peor, eh. Que me agarre. Venga. A ver si hace algo. Mira. Ahí se ha llevado una buena tunda. Sí, señor. Me falta un pelín de vida. Vamos a llenar. Eso es. Vale. A ver qué haces. Es que no sé si las atacas le harán mucho. No. Se las cubre, eh. Y cristal no tengo. No puedo hacerle nada más que darle golpes. Vale. Ahora que se ha quedado ahí aturdido. Nos metemos dentro. Y vamos a sacar al bicho. Hacia afuera. Eso es. Y ya como no tiene ataúd. Claro. Lo que no sé. Es si se pueden subir en cualquier ataúd. O son esos que son como de ese extraño color naranja. Vale. Eso es. Vale. Un fragmento de runa titana. Muy bien. A ver qué es eso. A ver si termina de guardar. Monstruos. Aquí saldrá la criatura. Que se llama. Bueno. El cadáver restante. Vale. Y el ataúd restante. Vale. abrimos camino. Muy bien. Mira. Ahí se puede colocar la runa. Corre. Efectivamente. El brazo se mueve. Cuando colocamos la runa. El brazo en cristal se mueve. Vale. Vale. Antes de seguir por ahí. A ver si me deja saltar hacia abajo. No sé si me va a dejar. Es como si hubiera una para inmisible. No me deja volver atrás. No. Digo. A lo mejor al moverse el brazo. A ver. No. No me deja saltar hacia atrás. Solo puedo continuar por aquí. Vale. Perfecto. Bueno. Aterrizaje. Ahí no hay nada. Aquí tampoco. Suelta un poco a subarmas aquí. Bueno. De ahí puedo hacer un salto. Cuidado. Que me he caído la niebla. Salta muy corto. Me queda muy corto en el salto. Suelta eso. Prácticamente no quita nada. Vale. De ahí ahí puedo saltar. Vale. Pero. Vamos a ver. Qué pasa si sigo por aquí. A ver si hubiera por aquí algún guardia. Algún soldado. Vale. Eso es. Vale. Es que antes vi un brillo. No sé si os acordáis. En un giro de cámara. Y me parece que era por aquí. Bueno. Aquí hay que poner dos runas. Vale. Que no tengo ninguna. Claro. Vale. Pues nada. Aquí hay que volver cuando consigamos dos fragmentos más. Vale. O sea que me tengo que matar a tres bichos de esos de los de los ataúdes. ¿No? Y por ahí tampoco puedo avanzar. Mira. Aquí está el guardia. Si había yo que había visto el brillo en algún sitio. Gema roja. Muy bien. Bueno. De hadas voy hasta arriba. Mira. Agua vendita. Eso sí que me viene bien. Vale. Me dan hadas. Que con las hadas no puedo hacer nada. Genial. A ver. Por ahí no puedo hacer nada. No. Pues por aquí ya no hay más salida. A ver. Saltar ahí. Lo único que voy a hacer es que me caiga. Así que nada. Tengo que volver atrás. Vamos a hacer un saltito. Uf. Me he quedado pero muy corto. A ver. Dice. La niebla venenosa. Qué cachondo. No me deja avanzar. Ya me he caído y la he cagado. Porque no era en esta dirección. Era por el otro lado. Voy a caer pero echando leches. Ya habéis visto. Para qué sirve la niebla. Bueno. Por suerte no nos ha dejado muy lejos. Vale. A ver. Que me quede con la copia. Vale. Saltamos ahí. Allí puedo saltar. Eso lo tengo en claro. Pero antes vine por aquí. Vale. Claro. Intenté saltar por allí. Por allí no llega. Claro. Vale. No sé si me ha contado lo que quiero ver. Si me ha contado el caballero. No. El caballero no estaba aquí. El caballero no. Vale. El salto lo tenemos que hacer desde esta playita. Bien. El caballero estaba por aquí. No sé si me lo ha contado. Sí. Sí me lo ha contado. Vale. No sabía si me lo había contado. Venga. Suelta. Nadal. Es una lag. Menos el gran. Nada por ahí. Por cierto. Si queréis farmear sus armas. Solo tenéis que volver a cualquier nivel del castillo. En el que haya un montón de candelabros y demás. Y ahí os salen. Burr. Las que queráis. Las que queráis. Cuidado. No te caigas. A ver. Quieto. A abrir. A ver. Eso es. Vale. Parece que podemos saltar allí. Sí. Porque hay un guardia aquí. Ajá. Mira. Y además tenemos. A ver si. A ver si hay suerte. Y podemos abastecernos por ahí. De agua vendita. Que es lo que mejor me viene ahora. Bien. Perfecto. Agua vendita. Y una lag también. Eso es. Agua vendita. A ver. Aquí veo un cuerpo de esqueletos. No hay nada por ahí. Sí. Tiene que ir cambiando. Bueno. Aquí estará. Vale. No me da tiempo. Genial. Se levantan dos. Muy bien. Eso es. Agua. Vale. Vamos a dar. Qué duro. Eso es. Cuidado. A ver. Es que estoy aquí atrapado. Macho. Quieto. Oye. Todo lo que quita el bicho. ¿Eh? Eso es. Espérate un momento. Ahora te remato. Dale caña. Dale caña. Eso. Sácalo para afuera. Sácalo para afuera. Vale. Bien. Bueno. Ya que estoy. Vamos a investigar. Vale. Nos falta otra. Nos falta otra. A ver. Despacio. Sin caernos. Sin tonterías. Vale. Por ahí ya fuimos. Voy a ver si me ha dejado algo. Por caso ya. No. Bueno. Por ahí no puedo continuar. Ah. Mira. Pero me puedo abastecer de nuevo. Eso es. Vale. Y ahora de ahí. Tenemos que hacer un saltito. Vale. Muy bien. Pues. Adaptamos. Llegamos. Llegamos. Hay que colocar la rueda. Hemos cogido una. Esta misma. Mira. 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 Vale. Nos quedaría por poner. Ese de ahí. Que todavía no vamos a poder ponerla. Porque no la hemos conseguido. Vale. Bueno. Se ha movido un titán. Que es. Este mismo de aquí. ¿No? Sí. Lo que pasa es que a ver. Por donde subo yo ahí. Ah. Mira. Por aquí. Ha movido el brazo. Lo justo. Para que podamos pasar. ¿No? Sin caernos. A ver. Parece que hay una especie de enganche. Genial. Me ha caído un poco. Pero bueno. No ha sido mucho. Vale. Estamos en una zona nueva. Aquí estará. Me imagino. La tercera de las runas. A ver que tiene este. Vale. Aquí vienen nuestros amigos. Genial. Es que topetazo me ha metido. El tío. A ver. Márete. Es que estoy en muy mal sitio. Eso es. Hay tres. ¿No? Vale. Vamos a empezar. Eso es. Toma. 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 Perfecto. Tú para afuera. En este momento campeón. Y tú también. Vamos a sacarlos para afuera. Eso es. Cuidado. Vale. Ah. Condenado. Vamos. Salpa afuera. Sinvergüenza. Venga. Aquí tenemos la tercera runa. Asumimos un poquito de magia. Vamos a... Eso es. Estoy en queza. Vale. A ver. ¿Se puede romper eso? No. No. Pero ahí a lo mejor podemos subir. A ver. Sí. Mira. Dagas. Vale. No puedo llevar más. Vale. Perfecto. Buen salto. Sí, señor. Vamos a colocar la runa. Cuidado. Que nos hemos caído. La runa que faltaba. Vale, ahí veis que has tirado el otro brazo Por ahí no puedo subir, ¿no? Tengo que dar la vuelta Por aquí abajo ¡Ahí va! Vale, genial El esqueleto metiéndose siempre follones ¡Ahí! Mira, condenado que me ha tirado, tío Eso es Tate quietecito, se envergonza Mierda, ha intentado parar ese golpe y ese es el que no se puede parar Ese era el que se podía parar Tío Tieto Vale, todo tranquilo Vale A ver A ver Sube Vale Desde aquí, no Hay que subir por ahí Eso es A ver, que veamos Donde nos lleva esto Por ahí no puedo pasar No me dejas Pues solamente por el brazo de adelante En esta dirección Vale Pues se nos ha caído por una gema Verde Verde Que estaría en algún punto En algún punto que no hemos visto muy bien Bueno 5.100 No sé si con esto puedo A ver Poderes de las reliquias Algún poder de las reliquias Para desbloquear No Necesito 6.000 Para el seguismo explosivo Y movimientos avanzados Me parece que también había otra de 6.000 A ver No En más secundaria me parece A ver No Es que ya lo tengo esto todo comprado Solamente me faltan poderes de las reliquias 6.000 y 25.000 Y tenemos todas las habilidades de bloqueada Porque en Montura nada Y en acciones básicas tampoco Que es lo básico básico Y aquí tampoco O sea que es genial Vale Muy bien Bueno Pues aquí lo vamos a dejar amigos El capítulo de hoy Cementerio de Titanes Y la caja de música Una auténtica persona Entrada al cementerio Bueno Nos viene Nos viene Un capítulo en el que le vamos a tener Un combate Importante Por así decirlo Pero eso lo dejaremos Para Para el próximo capítulo Ya Por mi parte Bueno Pues mandaros un saludo Agradeceros que hayáis Echado los minutos Viendo mis vídeos Y citaros al próximo capítulo De este Castelvania Los os hago Un saludo amigos Cuidado mucho Y citaros al próximo capítulo